El distrito respondió ante los tres lamentables feminicidios ocurridos en las últimas horas en las localidades de Suba y Ciudad Bolívar. En todos los casos, los presuntos victimarios serían las exparejas sentimentales de las víctimas. Desde la Secretaría de la Mujer se hizo un llamado a las autoridades competentes para investigar de manera diligente y oportuna los hechos y tomar medidas urgentes para que se apliquen las sanciones correspondientes. Solo uno de los presuntos feminicidas ya fue capturado. El distrito también aseguró que ya se activaron las rutas con los familiares de las víctimas para prestarles toda la atención psicosocial y jurídica que requieran. Desde la Secretaría de la Mujer hemos atendido a más de 26 mil mujeres víctimas de violencias basadas en género y pueden disponer de todos nuestros servicios y estrategias. Sin embargo, hacemos un llamado a la ciudadanía para que cualquier persona pueda activar esta ruta. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!